¿Quieres elegir un contrato? ¿Otra vez? ¿O vas a quedarte ahí? Nada de... ¿Otra vez? 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 Ruin abatido Destruido Especialista incendiario abatido Sera abatida Especialista incendiario abatido Enemigo abatido Firebreak muerto en combate Equipo ¡Suscríbete! 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 Eso está hecho. Nunca se sabe que traen estas cosas. Es un artículo de primera. ¡Fantástico! 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 Muy bien, solo reabastecerse. Supersticioso. Haga lo que tenga que hacer. No vendo muchos de estos. Hoy cerraré antes. No, no, no. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.